Mira, yo trabajé con ella fuera de control y hacía mi nana. Yo era una nana comunista. Entonces usaba aros rojos, traía de su casa elementos y usaba elementos rojos. Entonces yo era una señora pituca y le llamaba la atención. Y decía que eran sus creencias políticas, sus aros rojos. Y nos divertimos mucho haciendo la novela. Y en ese momento Canal 13 le regaló todo el equipo con audífono. ¿No? Estoy hablándote de más de 10 años atrás. Mira, del 99. Entonces fue como aprender una técnica. Ella escuchar sin que se le notara que estaba escuchando. Escucharme a mí que le estaba hablando. Y yo escucharla a ella, pero la respuesta era... No había un instante de vacilación. Era como si nada. Y tenía un aparato aquí donde su hijo del set del frente le estaba soplando, leyendo los textos. Obviamente que ella se los había estudiado. Y la intención era la perfecta. No, aparte te digo de aprender a manejar el audífono y actuar con toda tranquilidad y facilidad. Un alivio para ella, ¿te fijas? Porque era la limitación que empezó a tener con su memoria. Pero su talento la vamos a recordar con cariño, con alegría. Yo digo, ahora ella ya se elevó, ya está en el cielo. Su mente ya se abrió. Seguramente recordó todo lo bello de su vida. Silvia Santeliza nos entrega este antecedente del audífono que ocupó en una teleserie. Refecciono de inmediato, ¿qué duro debe ser para un actor comenzar a tener problemas de memoria? Atroz. Que se transforma prácticamente en la base fundamental de su quehacer diario. Atroz. Ella tiene la enfermedad y la doctora te puede decir, a cinco años mío que llegó a mi casa, ella ya venía con cinco años más. Porque dura bien cuidado como diez años, ¿no, doctora? Y eso, tú lo dices desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista físico, ¿dónde se notaba que tenía diez años más o cinco años más? No, lo que pasa es que ella tuvo su diagnóstico mucho antes, cuando empezaron a ayudarla, cuando empezaron a ver que... Bueno, y lo otro de que... Pero como que se hicieron los ingresos de un tiempo. Sí. Se regalaron la muela, la pusieron en la tele, marcaron treinta y cinco puntos de rating en la máquina de moler carne. Y después, sí, no, igual la rodearon después. Yo estuve ahí. Yo la vi a ella cuando le regalaron el sonopronter y la vi, no sé si era el hijo o un colaborador que le soplaba lo que tenía que decir. Para que... La escondió por allá atrás. Andaba con su hijo en ese día. Bueno, como de diez años, ¿no? Sí.